Para resolver esta ecuación, tenemos que primero factorizar acá, ya que es un polinomio de grado mayor a 1, y que acá está el 0. Ya está el 0, solo falta factorizar entonces, así que para ello vamos a aplicar esto. Pero para ello necesito que ambos tengan exponente 3. Así que, ¿qué número elevado al cubo te da 729? 9, ¿verdad? 9 elevado a la 3 da esto. Ahora sí, aplicando la fórmula, primero va la resta de las bases, o sea acá, x-9 en ese mismo sentido. Ahora viene acá la primera base al cuadrado, o sea el x, más a por b, o sea la multiplicación x por 9, que es 9x, más, ahora, b al cuadrado, o sea, 9 al cuadrado, que sale 81. Como acá es una multiplicación que está igualado a 0, significa que o esto vale 0, o todo esto vale 0. Primera acá, x-9 igual a 0, significa que x tiene que ser 9. Primera respuesta, ahora por acá. Como acá hay un polinomio cuadrático igualado a 0, aplicaremos esta fórmula para resolver, pero para ello necesitamos a, b y c, que vienen acá. A es el que le acompaña al x al cuadrado, o sea, ese 1 invisible. El b es el que le acompaña al x, o sea, más 9, o sea, 9. c es el término independiente, o sea, más 81, o sea, 81. Y listo, ahora sí. En la parte de arriba viene menos b, o sea, menos 9. Dentro de esta raíz viene b al cuadrado, o sea, 9 al cuadrado, que es 81. Ahora, 4 por a por c. De frente, 4 por 1 por 81, ¿cuánto sería? Primero, 4 por 1, 4. Y 4 por 81, resulta 324, que viene acá. Pero esta resta es sencilla. 310, bueno, 81 menos 324, resulta menos 243. Debajo viene 2 por a, o sea, 2 por 1, 2. Ahora, siempre que hay un número negativo dentro de una raíz cuadrada, en los números reales no existe solución, pero sí en los números complejos. Así que, hacemos que aparezca primero raíz cuadrada de menos 1. Que aquí está, es igual a i, ¿verdad? Por eso hacemos que aparezca. Ahora, menos 1 por cuánto para que me dé menos 243? Por 243, ¿verdad? Ahora, pero esto no tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Pero lo podemos reducir o simplificar. A ver, por acá. A ver, dos números que multiplicados te dé 243, pero que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta, ¿cuál sería? 81 por 3, ¿verdad? 81 es el máximo factor que tiene raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 81 es 9. Raíz cuadrada de 3, como no es exacto, se queda con su raíz. Así que, esa raíz cuadrada de 243 se convirtió en esto. Debajo viene 2. Como no hay nada que simplificar en estos tres términos, significa que solo tenemos que reemplazar. Arriba, a ver, primero colocamos 9 con su raíz de 3, y ahora la raíz cuadrada de menos 1, que aquí está, que es i. i todo sobre 2. De acá ya salen las respuestas. La primera respuesta que hemos encontrado le llamaríamos respuesta 1. Es el 9. La respuesta 2 sale de acá. Copiamos todo esto igual, pero con uno de los signos del medio. O sea, a ver, primero con el más. O sea, todo se copia igual. Ahora para la respuesta 3 también copiamos todo igual, pero al medio ahora le toca estar al menos. listo, dos respuestas complejas y una solución real. Y listo. Ta. Eduardo Baradora. Tiene pal. Tu. Lo vas. Caja. Tiene pal. No. Lo vas. Holman in. Me AF. Lo vas. Pas por.